¡Nuevo juego para móviles! Hola a todo el mundo, soy Siren Head y hoy vengo a perseguirte. Pero otra vez, eres muy pesado. Jaja, te mataré. ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡Te voy a contar dos secretos! ¿Qué pasa? ¿Qué secreto? Un secreto, dos secretos... ¡Eh! ¡Qué buena! ¡Hablando de secretos, Pac10! ¡Reto de likes! ¡Venga, Reto de Lama, sí! ¡Digo, Nacho! ¡Mira! Todo el mundo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga, dale! Todo el mundo tiene que dar like, suscribirse para más diversión y comentar la palabra... ¡Eh! ¡Secreto! Pues, tío, ya me he escuchado a la suscripción para más diversión y comentar la palabra secreto... ¡Sí! ¡Que nos gusta un secreto, Nacho! ¡Que nos gusta un secreto, Nacho! ¿Dónde estás, Nacho? ¡Que nos gusta un secreto! ¡Están llamando, Nacho! ¡No! ¿Qué esperas? ¡Eh, Elías! ¡El mayor secreto del planeta Tierra! ¡Pancry! ¡Hola, Elías! Dos cosas, Pancry. Te he dejado un sobre. ¿Vale? ¿De acuerdo? En tu setup, en el segundo cajón, hay un sobre. No... No puedes abrirlo hasta que recibas una llamada que no... ¿Qué pasa? Ya te explicaré más adelante, Pancry. Eh, oye, una cosa. Tú estás viendo lo mismo que yo ahí. Eh... Yo veo tu antena. No, más detrás. Mira. ¿Eh? Pero... Eso de... No. Sí, es el... Es el bicho. Es el Siren Head. Es el Siren Head. ¡Qué pesado! ¿Pero qué le pasa? No, 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 para nada, para nada. De pesado nada. Estaba yo reparando la antena, ¿vale? Y me ha visto y todo, y no ha venido a decirme ni lo de hola a todos. ¡Hola a todos! Nada. Y lleva ahí dando vueltas. ¡Hola a todos! ¡Míralo, míralo! Lleva dando vueltas en círculos todo el rato. Ey, si vamos a hablar con él a ver qué le pasa, a lo mejor tiene fiebre. Vamos a preguntarle, ¿no? Pero... Pero... Vamos con cuidado, chicos. Ya... Venga. Ya sabéis... Sí, sí. ¿Querés un creepypasta? ¿Un SSP de eso? ¿Un tal? Sí, un SP eso. Un SP. Claro, un... SSP. Es... De eso. Así que... Cuidado. De todo lo que es así, realmente. ¡Hola! Espera, espera. ¿Qué le llamo? Dío, parece un Terraforma, ¿eh? ¡Eh! ¡Le está respondiendo! ¡Ay, mira, mira, mira! Díganlo, mira. Buena señal, buena señal. Sí, sí. El de siempre. Soy Siren Head. Ha cambiado su... Se ha copiado de mí. ¿Por qué? Ha dicho hola a todo el mundo. Es verdad. Hola a todo el mundo. ¿No era hola a todos, Siren? Eso es verdad, Siren Head. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Siren Head. Le importan tres... Narices. Vale, que... ¿Siren Head qué está haciendo aquí? ¿Dando vueltas? Ah, nada. Estaba dando un paseíto. Anda, sí. No nos habíamos dado cuenta. Oye, pero llevas una hora dando un paseo. Pero así, en plan, dando uno... O sea, estaba así, mira. Llevas dando un paseo durante una hora en un radio de 10 metros. Ah, bueno, suele pasar. Ja, ja. Como dijo mi amigo, remontada possible. Bueno, a ver... A lo mejor está recogiendo flores, mira. Es verdad. Seguro que está recogiendo amapolas. Están de una forma curiosa. Oye, Siren Head, ¿qué es eso de ahí con las flores? ¿Qué cosa? No sé de qué me habla. Voy a mirar qué es, Pancre. No, Nacho, cuidado. No olvides eso, por favor. Perdón. ¿Pero qué es? Creo que es la tumba de alguien, ¿eh? Vale, no. No quería decirlo. ¡La tumba de tu hijo, Nacho! ¡No, hijo, hijo, hijo! Su hijo bastardo me ha hecho gracia, no sé por qué. ¿Qué? Su hijo bastardo entre Nasuq y Sel. ¿Pero qué? ¿Qué está mezclando esto ya? ¿Qué? ¿Qué habla de...? ¿Mi novia, Siren, Hedda y Wit Sunde? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tiene cómo? ¿Cómo? Estoy increíble. He fecundado dos cigotos a la vez, ¿eh? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que he dicho nada raro tampoco, ¿vale? No, no, pero espero que hasta que te salga. No, nada raro para nada. Bueno, vale. Totalmente normal. Volvemos a... Nada, que te vaya bien, Siren Head. Venga, Siren Head. Cualquier cosa ya sabes dónde vivimos. Hasta luego. Hasta luego. Estoy con mi novia, Siren Hedda. ¿Y con quién estabas antes? Es una cuapa que mi exnovia, Nasu, quise. Eso quería yo. Pero sigue todavía, pero no... ¿Lo rompieron después de él? Claro, eso. Pero bueno, ¿por qué dices eso, Siren Head? Si ella... Vámonos. Vale, pues tío, pues ya está. Venga, Nacho. Anda, que esto... Chicos, no me dejas decir nada. No, no, no veis que es muy raro lo que está pasando. ¿Y qué le hacemos? A ver, ocurren cosas raras. Estamos en Minecraft. Elías, vamos a tu casa. Vale, estáis invitados. Pasen, pasen. Ay, por la cara ya. Es que en tu casa hay como ideas, ¿no? Hay como inteligencia, ¿sabes? Chicos, vamos a hacer un brainstorming, ¿vale? No hay mucho páncreas. Vivo un poco en la inmundicia. Bueno, a ver. A ver, bueno. Puede ser, puede ser. A ver, venga. Bueno, si tuvieras un pollo colgando de aquí, pues a lo mejor ya... Lo hago por si viene haciendo, a ver. Nacho, vamos a pensar. Elías, vamos a pensar. ¿Qué puede estar haciendo Siren Head ahí? Macarrones. Vale, dame un momento. Voy a hacer el esfuerzo. Páncreas, me voy a convertir en yenga. Elías, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? A ver, venga, va. La verdad es que es la vez que menos seguro he estado. Hola, Elías, ¿qué tal estás? Esto puede salir muy bien o muy mal, Elías. Tienes que reventarte la cabeza. Me refiero pensando. ¿Pero por qué hice eso? No, hombre, que lo haces literalmente. No, no, no. Pensando, pensando. Piensa, piensa. ¿Qué puede ser? ¿Qué pasa? Un detector de materia. Esa es muy buena idea. Sí. Vámonos, Nacho. ¿Has visto cómo es el que piensa? ¿Por qué tú no piensas? Wankry, yo sí que pienso. ¿Por qué me dice eso? Voy a por el detector y a por mi humificador. No, Wankry, ¿por qué me dice? Es que no pienso. ¿Por qué no piensas, Nacho? Venga, dos más dos. Con siete. Aquí está el detector. Y aquí está el humificador. Vale, perfecto. Maravilloso. Espera, espera. El niño asmático, el niño asmático. No es asma, te lo he dicho muchas veces. ¿Qué es? No puedo decirlo. Bueno, Nacho, tú... A ver, yo también quiero. Vale. Solo se lo va y disfruta. Venga, vamos. O lo es vapor de agua, eh. Te estoy oliendo el culo, Wankry. Bueno, Nacho, un poco perro si quieres. Me acabo de dar cuenta de una cosa que me ha dado un escalofrío. ¿Qué? Sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Pues que... Yo esto empecé a hacerlo hace unos cuantos meses. Sí. Bueno, está aguantando mucho, ¿no? Y tiene que ver con la respiración. Sí. Y la situación actual. No, vamos bien. Venga, vámonos a ver. Me voy a dar un escalofrío, os lo juro. Chicos, let's go. ¿Tienes el detector de materia, Elias? Sí, lo tengo aquí. Vale, Nacho, tú tienes lo tuyo. Un pelín nada más. ¿Qué es lo mío? ¡El retraso! ¡Woo! ¡Voy cargado de él! ¡Pakry! ¡Siempre arriba! ¡Voy cargado de retraso! Espera, que se está ahogando. Oye, chicos, pero tenemos que... No, tranquilos. Ah, sí, perdón. Ya. ¿Tenemos que despistar al Siren Head este? Yo me encargo a despistarle. Vale. Mira, Siren Head. Hola, eh. Está abajo, eh. Está abajo. ¿Cómo? Otra vez. Si quieres, le bailo páncreas. Hola, Siren Head. Hola, Siren Head. Hola, Siren Head. Hola, yo soy Siren Head. Siren Head, mira, me voy con tu esposa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo no tengo esposa. Hasta luego, Mari Carmen. Me voy con tu novia. Tampoco tengo novia. Pero no, no era esa de que... Mira, me voy con tu hermana. No tengo hermana. No, no, espérate, espérate. A ver cómo acaba eso, Elias. Me voy con tu madre. No tengo madre. Pobrecito, Dios me está dando penales. Me voy con tu abuela. No tengo familia. Estoy solo en este mundo sin fin. Te voy a destruir la casa. Nacho, pídele una cita, Nacho. Tampoco tengo casa. Duermo de pie. ¿Quieres salir conmigo? Lo siento, no eres una chica. Pasa el plan B, Pancre. Tengo una hermana. Pues preséntamela y a lo mejor hablamos. Pasa, Elias. Ven, ven, mira. Pasa el plan B. Mi hermana se llama Witte Zunderi. Mira. Ah, vale. ¿Quieres ser mi novia? Tienes que hablar más bajo y supuestamente ya no nos escuchan. Bueno, Elias, ¿qué era lo que ibas a hacer? Ya me lo muestras. Iba a bailar. Un baile que sé hacer, mía. A ver. Bueno, te va a decir que te ha ahorrado la humillación, pero lo estás haciendo de todas formas. Elias, ¿puedes parar si paras? No, baja, Elias, porfa. Da igual, Pancre. Me hay que pasar vergüenza. Chicos, ya está. Le he dejado ahí en la aldea. Vale, vale. Le he dejado en la aldea. Le he dejado en la aldea. Chicos, estoy aquí. Estoy detrás tuyo, Pancre. ¿Ah? Hola. Pero Nacho, ¿no piensas que va a volver rápido? Venga, chicos. Da igual, pues eso. Hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué puede estar pasando aquí? Oye, ¿y esto? ¡Es tésped! No, pero lo veía como maroncito. Aquí hay algo de Pancre. ¿Por aquí hay algo? Sí. A ver, las flores. Quita las flores. No, no pasa nada. No, las flores marcan el camino. Es justo en esos dos sitios. ¿Hace ahí? ¿Cómo que...? ¡Ah! ¿Qué? Soy un genio. Soy un genio. A ver. ¡Listísimo! ¿Qué? A ver, chicos. Ahí hay un... Hay una puerta. ¡Tened cuidado! Chicos. ¡Ay, Nacho! Asmático, hay una puerta blindada. ¿Puedes abrirla? Espera. No, está fuerte, pero... No, hay... Que se note el gen. Desenrosca, desenrosca. Que se note el gen. Ahí está. Perfecto. Nacho, se lo acabo de abrir. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué pasa? Quita, Nacho. ¿Qué? ¿Deja me abrir? ¿Por qué siempre te dedicas a hacer el retraso? Quiero ver qué hay. ¡Oh! No. Chicos. ¿Qué es, Pancry? Acabo de encontrar... El secreto de Silent Hill. No, no, no lo vamos a creer. ¿Qué pasa? No os lo vais a creer. Mira, lo voy a utilizar. A ver qué pasa. Vale. No sé qué puede pasar, ¿eh? A ver. Estoy muy nervioso. Mirad. ¿Qué es esto, Pancry? ¡Pancry! ¡Pancry! ¡Pancry, desactivalo! ¡No puedes activarlo! ¿Qué está pasando? ¡No puedes activarlo! ¡No, Lía! ¿Qué estás haciendo? ¡Lía, baja! ¡Bájalo, baja! ¡Bájalo! ¡Ay, cuidado! ¡Me parece que quiere hacer cosas de mayoritario contigo! ¡No! ¡Bájalo! ¡Gracias!